Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ti, Señor, nuestro gozo A ti, Señor, nuestra alegría Cantamos dignos y alabanzas Cantamos todos en tu honor Porque tú nos has abierto El camino hacia el cielo Y solos nunca quedaremos Pues tu Espíritu nos guiará Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te pedimos, Rey eterno Intercede por nosotros Al Padre todopoderoso Al Padre que es nuestro cielo Jesucristo victorioso Muerto y resucitado Redentor del género humano Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo ¡Aleluya! 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 Al final no partiremos Hacia lo desconocido Señor, al cielo llegaremos A darte toda la gloria Hoy con aquellos testigos Nos ponemos de rodillas Bendito seas Jesucristo Bendito seas nuestro Dios Yo estaré siempre con ustedes Sal profundo Él es hasta el fin del mundo ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.